Y miren, ya está listo el alumbrado navideño móvil Cali, unida a por la vida, un show tecnológico que prenderá mañana la Navidad en la capital del Valle y que recorrerá las 22 comunas de Cali en tres tipos de caravanas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, pues a pesar de las fuertes críticas que recibió el alumbrado navideño y la feria virtual por parte de un grupo de ciudadanos que hacían la petición de que no se realizara, ya están listos los 36 vehículos y 12 bicicletas que llevarán por los barrios de la ciudad a más de mil figuras que hacen parte de este alumbrado. En la construcción, diseño y arreglo de las figuras protagonistas de este espectáculo navideño, más de 520 personas entre artesanos, artesanas, electricistas, soldadores, creativos y conductores han trabajado por aproximadamente mes y medio para la realización por primera vez de un alumbrado móvil en la ciudad. A cada una nos dan una figura y empezamos a trabajar sobre el vestido que lleva, la sabanita, la esponja, sobre eso trabajamos. Hay enfermeros, médicos, hay abuelos, hay esperancita, alusivo a los mensajes que manda la alcaldía. Los caleños podrán consultar la app de alumbrado navideño, la cual les podrá mostrar el recorrido diario que tendrán las tres caravanas permanentes de este show de luces. Va a haber caravanas todos los días a excepción del día 24 y 31 de diciembre, va a haber una caravana principal y dos caravanas satélites. Cada día va a tener un recorrido diferente por lo que nosotros queremos llegar a la mayoría de los barrios de los caleños y dependiendo de eso hay un punto de partida, un punto de llegada, no siempre es el mismo. La primera caravana de este alumbrado móvil comenzará el 7 de diciembre en el Coliseo del Pueblo y hará recorridos todos los días por diferentes barrios hasta el 7 de enero desde el norte de la ciudad Laura Ruiz. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.